Como en cada inicio de carnaval, el primer cuadro de la capital se convirtió en una enorme pista de baile, con el tradicional desfile que simboliza el comienzo de esta fiesta de los flaxcaltecas. Pero como toda festividad, esta no podía empezar sin su reina. Así el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, fue el encargado de coronar a Sinaí Flores Coateconci, de Amahac, con una hermosa corona elaborada por artesanos de Tizatlán. Posteriormente, Anabel Alvarado Varela, titular de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, coronó a la reina infantil, Amariz Oé Vázquez Molina, mientras que Marcelino Hernández Muñoz fue coronado como rey feo. Así, dio inicio a esta fiesta de color y tradición. En conmemoración de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, México y España, en este carril rato a escala de 2009, se declara por primera vez la presión, orgullo y tradición, a la camada que confunde la tradicional que se encuentra, Raúl de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas. Entre muchas otras, cada una con su estilo, color, orgullo y tradición. A su paso, las imponentes capas de Shakira y Lentejuela, que cuentan fragmentos de la historia de Tlaxcala, los vistosos penachos con plumas de colores y el detalle en cada uno de los vestuarios que portaron los charros, catrines, guerreros, chivarrudos, payasos y más representantes, dejaban boquiabiertos a los presentes. Un desfile en el que la música en vivo se puso de manifiesto y en el que las sonrisas de niños y adultos mostraban el orgullo de ser tlaxcaltecas y de continuar con esta fiesta única en el país. Con este desfile dio inicio la celebración que se extiende a diversos municipios de la entidad y que este año se realiza en el marco de la conmemoración de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias.